Pfizer está iniciando el 2022 con el pie derecho, al dar a conocer el inicio de la fabricación de una nueva vacuna, específicamente contra la variante Omicron, posiblemente lista en marzo. Pero la nueva apuesta para Pfizer será la asociación, por más de mil millones de dólares, con una biotecnológica de California llamada DrenBio, que tiene como meta el combate de ciertos tumores sólidos, utilizando una nueva tecnología de anticuerpos. También buscará desarrollar terapias de edición genética para problemas en el hígado, el sistema nervioso y los músculos en conjunto con Beam Therapeutics. A estos anuncios se suma el del pasado miércoles 5 de enero, por el cual Pfizer le dará 225 millones de dólares a BioNTech para aplicar la tecnología de ARN mensajero para elaborar una vacuna contra el herpes zóster o culebrilla, una enfermedad que si bien no es mortal, causa fuertes dolores e incomodidades a quienes la padecen. Te invitamos a leer Pfizer se lanza a la casa de Omicron en ejecentral.com.mx